muy buenas chicos muy buenas vale no puedo tirarlo más para atrás vale yo lo he enganchado vale a ver el proceso que viene ahora hay cosas que yo no os puedo enseñar vale porque se me complica la cosa vale pero sí que es verdad que os puedo enseñar por ejemplo yo esto todo lo enganchado ya y ahora lo que estoy haciendo es pulirlo vale pulir todo lo que es la parte de la escayola vale no es una escayola normal vale la que he utilizado yo es una escayola que sirve para hacer moldes vale es una escayola bastante dura entonces yo lo que estoy haciendo ahora es ir puliendo estoy pudiendo lo que es antes de que se seque del todo porque si no esto después me va a costar mucho pulirlo estoy pudiendo todo lo que pueda pulir vale fijaos lo puedo pulir ahora porque está húmeda pero una vez que esto se seque esto vamos esto no lo arrancábamos no es fácil arrancarlo vale no es fácil quitarlo vale ya me está costando vale fijaos esta parte de aquí ya me está costando y eso es porque la escayola pues es bastante dura y como la escayola y la cerámica se llevan de puta madre vale la escayola necesita producto poroso para para adherirse y como la cerámica es muy porosa tan porosa que es hasta rabiar vale pues entonces es la mejor opción que tengo vale por lo que estoy viendo voy a tener que utilizar ya la lija porque fijaos lo duro que es y ya ni con la esponja lo puedo olvidar vale entonces lo estoy pegando así y hay cosas que yo no os puedo enseñar pero sí que es verdad que pues para que veáis un poco cómo es el proceso y todo el rollo vale pues que vosotros lo veáis no vale y esto como tiene flumo vale pudo aplicar de así vale igualmente tengo que tendré que pintarlo de nuevo lógicamente pero ya lo hice así porque yo cuando hice el grande vale hice uno vegeta grande que ya os lo enseñaré bueno está seguramente que estará en el canal cuando hice el vegeta grande ya me pasó fijaos el flumo lo habéis visto como que hace con la pintura que queda bastante dura yo del flumo estoy súper enamorado vale hay algunas partes que no que se ve un poquito azul vale voy a intentar solucionar esto de aquí esta parte de aquí es que después esto cuando esté seco no habrá quien lo quite fijaos ya que estando húmedo fíjate lo que me cuesta vale perfecto bueno pues os lo voy a enseñar así por encima vale para que vosotros lo veáis vale yo ya he pegado la primera pata la otra pata no la voy a enseñar porque se va a ser una tontería vale pero ya ha comenzado a pegar la primera pata ahora que voy a tener que hacer aquí bueno pues lo voy a tener que pintar vale posiblemente a lo mejor puede ser que tenga que pasar un poquito de lija pero lógicamente yo no puedo pintar hoy porque yo tengo que dejar que las callolas se seque completamente vale para poderlo pintar entonces bueno igualmente vosotros veréis este vídeo junto con el otro vídeo cuando voy pintando ya que no os preocupéis vale chicos muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más estamos con la escultura de dragon ball de acuerdo lo tengo al revés vale yo ya conectado todas las piezas vale lo tengo al revés vale porque tengo que repasarlo ahora con la lija antes de seguir pintando de acuerdo lo he tenido que enganchar vale lo he enganchado con escayola ahora ahora lo veremos como ha quedado de acuerdo lo he enganchado todo con escayola de acuerdo se aguanta bien se queda bastante fuerte no 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 queda bastante fuerte queda bastante fuerte vale pues igual a ver si puedo coger y poner esto de pie vale esto me quedaría así de esta manera vale como podéis ver tengo que ir retocándolo todo tengo que ir pintándolo todo vale y es lo que yo voy a hacer ahora vale yo lo que voy a hacer ahora es una sesión de lija vale como podéis ver lo que pasa que yo lo he dejado secar una semana yo primero enganché esta pieza vale esta pieza de aquí vale estas dos piezas primero enganché estas dos piezas como podéis ver vale las enganché y le dejé secar una semana para que coja fuerza vale lo que es la escayola entonces la escayola y la cerámica se llevan muy bien vale las dos trabajan muy bien juntas entonces le enganché después esta parte de aquí vale como podéis ver la parte de atrás vale ya hice unas canaletas para irle incorporando lo que es la escayola para que se fuese colando por las canaletas y para que hiciese una infraestructura y la dejado secar otra semana más vale eso es lo que yo he hecho con esto entonces ahora lo que me toca es fijar tengo que lijarlo con esta lima vale es una lima de madera pero bueno es igual me sirve vale porque si utilizo el papel de lija pues la verdad es que no me va a dejar lijar bien la gaza yo tengo que ir a la rebabilla y aquí también lo mismo voy a quitarle la rebabilla y aquí también igual las rebabillas bueno las rebabillas y cubriéndolo todo lógicamente y esta parte ya se podía pintar vale voy a hacer la otra parte de acuerdo voy a coger esto y lo voy a poner más así para que se apoye y eso es aguantando y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vale, pues ya lo hemos pintado. Yo lo que he hecho es pintar los colores base. Para hacer los degradados de color ya los haré después, ¿vale? Cuando esté toda la figura montada, ¿vale? Lo que he hecho con estas piezas de aquí, ¿vale? Y la pintado, ¿vale? Y lo que es la parte de los boxers, ¿vale? Yo he pintado los tres, he enganchado este, lo he pintado, he enganchado este, vosotros que habéis visto lo que he tenido que hacer, lijar todo el rato, y aún se tiene que reparar, ¿vale? Y lo he pintado, y ahora está todo pintado, ¿vale? Voy a intentar colocar lo que es el tronco para que veáis vosotros cómo está quedando el Vegeta, todavía los brazos no los he comentado. Vale, a ver que justamente en este momento se me había terminado la memoria en el móvil, ¿vale? Ahora voy a poner el tronco aquí, ¿vale? Vale, como podéis ver, ¿vale? Así es como está quedando el Vegeta, ¿vale? Como podéis ver, lógicamente la parte de atrás, o sea, está levantado de los talones, ¿vale? Está levantado, ¿vale? Está levantado porque se está apoyando en esto de aquí. Vale, no se aguanta ahora, lógicamente tengo que estar aguantando yo con la mano, si no es esto se caería para adelante, ¿vale? Pero podemos ver más o menos cómo está quedando, ¿vale? Para que vosotros lo podéis seguir viendo, ¿de acuerdo? Se tiene que cuadrar, ¿vale? Esto lo tengo que poner un poquito más hacia adelante, quiero decir más hacia atrás, ¿vale? Para que se vea lo que es la cara del Vegeta, ¿de acuerdo? Y así es como nos está quedando, chicos. No sé si se escuchará la voz. Así es como se nos está quedando. Espero que os guste. Para el próximo día comenzaremos ya a pintar lo que falta de la cara. Gracias.